¿Dónde nació René Magneti? ¿Y en qué época vino a Mariano Acosta? En el 49 ¿Cómo formó su familia? Bueno, una esposa que conocí en el Club Mariano 10 lobos Y después 2 hijos Y bueno, ahora 4 nietos Bueno, y un balance realmente espectacular Esta noche se han podido ver vecinos, amigos, familiares Gente que lo quiere mucho Está compartiendo un momento muy intenso, ¿verdad? La verdad que sí, no lo puedo creer Porque vos cuando trabajás Tratás de hacer las cosas Que mejor te parece que son No para nada Nunca pensé en mi vida Que podía tener esta repercusión Con esta gente O sea, que tanta gente pensara Que yo hice algo importante Yo no hice nada importante Solamente traté de educar a los pibes Nada más que eso Bueno, y como dijo usted Unas palabras tan interesantes y tan oportunas La República Argentina Necesita de la educación Pero es la educación de verdad Sí, no, no Vamos por un muy mal camino Y no hay nadie Que le ponga freno Es decir, un país Por lo menos debería tener Educación y salud Y me parece que estamos Chingándola bastante En educación Cada vez estamos muy peor Es impresionante La decadencia educativa Que se ha llegado en este momento La gente Profesores De calidad profesional Quieren jubilarse e irse No soportan estar En más en el sistema Hoy recibí Una llamada telefónica De una profesora de matemática García Amadeo Que fue profesora Acá en la 2 Y hace muchos años Se fue al sur a trabajar Y me dice Me jubilé Porque esto no es para mí Y muchos piensan lo mismo Aquellos que quieren Realmente que los chicos aprendan Que piensen Que sean gente responsable Que cumplan Y esa gente no puede trabajar más Lamentablemente Muchas felicidades Gracias por esto Muy amable Te agradezco mucho a vos Hoy se hace un homenaje Al profesor René Magnetti Aquí en el Club de Leones De Mariana Costa Estamos con Osvaldo Morena Un hombre, un vecino De toda la vida Aquí de Mariana Costa Y que también ha pertenecido A dos fundaciones Prácticamente Del Club de Leones ¿Cómo está? Y ahí estamos tirando todavía A los 79 Me lleva un añito De ventaja René Pero siempre hemos sido Muy amigos Hemos estado En todo junto Tanto en el Club de Leones Tanto en el Club de Leones En la primera y segunda fundación Como también Este En la escuela número 2 Que eso fue algo que Nos costó Pero lo pudimos hacer Y siempre hemos estado juntos En todo Y por eso hoy Estoy presente aquí Para estar con él También en los 80 años Osvaldo ¿Cuántos recuerdos? Porque este club Tuvo dos fundaciones Sí Tuvo dos fundaciones Tuvo una Se dejó Del club En ese momento Se fundó Que todavía no existía El Club Argentino de Servicios Bueno Después vinieron nuevamente De Marcos Paz Y nos convencieron De volverlo a fundar Y se fundó Por segunda vez Y bueno Estábamos siempre Todos juntos René Magnetti Uno que ya no está Que era muy 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 Este Muy seguidor Con nosotros Este muchacho Tenía En la galería Cuando yo puse La primera vez acá Tenía una Un negocio Y bueno Y Y Hemos estado siempre juntos Y bueno Vamos a tratar de seguir Lo poquito que nos queda Bueno Y algunos nombres Que siguen Estando acá en el club Otros que ya no están Como Adrián Sartori Pero que también han cumplido Un papel importante Adrián Sartori Calahui Calahui Este Y hay varios Varios que No recuerdo en este momento Pero Hay varios Este Y bueno Vamos a ver Hasta donde aguantamos Bueno Le agradecemos mucho Que se haya Prestado esta colaboración Este diálogo Y si quiere decir algo Con todo gusto No, no Muchísimas gracias a ustedes Y Hasta siempre Gracias Osvaldo En el reto De Mariano Acosta Fundador del Club de Leones Y Motor de impulso De la creación De la escuela De enseñanza media Él estuvo Estuvo en los dos Club de Leones El del 71 Y este Y este que es del 75 El año 74 El club se llamó Club Argentino de Servicios Y era presidente René Y él impulsó la escuela Que empieza a funcionar En el Club Mariano Acosta En el año 1974 En el 75 Se vuelve a fundar El Club de Leones Siempre estuvo René Bueno Yo en la segunda fundación Estuve también Un hombre con muchas iniciativas Inclusive que Ha escrito libros Para la educación Bueno Debe andar cerca De los 25 23 24 25 libros de química Pero es una persona Muy importante Porque tiene Un prestigio personal Un hombre Que yo creo Que nos sobran Los dedos de una mano Este Para Elegirlo Entre Entre toda la comunidad Por lo menos De Mariano Acosta Ferrari Toda la zona de influencia ¿No? Y de Merlo también Es un hombre Es un hombre muy importante Una mente muy lúcida Una persona Que ha Que ha abierto la mente De muchos jóvenes Y que le ha dado posibilidad De que tengamos Una escuela secundaria Acá en Mariano Acosta ¿Y con una participación En la fase educativa En el distrito De Marcos Paz? Sí Bueno Él fue funcionario En los últimos años Después de la media Estuvo trabajando Generó La escuela secundaria En el Alfonsina Storni Y después Recaló En el municipio De Marcos Paz Como subsecretario De educación Algo así Tuvo Un rol importante Siempre Siempre Muy destacado Con él Fundamos El Club de Leones En el año 75 Bueno Después él se fue Tras su quimera La quimera de él Era La escuela De enseñanza media Viste Los hombres Van detrás De su pasión Sí Es verdad Los hombres Van detrás Y él Abrazó su pasión Y allá fue Un gran desafío Un gran desafío Realmente Para Mariano Acosta Es un lujo Tener un vecino Destacado como él Seguimos compartiendo Este momento Seguramente Una noche de fiesta Para Mariano Acosta Gracias Gracias Eduardo Del Bon Acá estamos En esta noche De fiesta Con el profesor René Magnetti En este caso Bueno Su gente Sus amigos A su familia El profesor Rubén Magnetti Está acompañando A su papá En esta noche Tan especial ¿Cómo le va profesor? ¿Qué tal? Buenas noches Muy bien Gracias ¿Qué nos puede decir De esta trayectoria Tan amplia De don René? Uh Como decir No sé Que fue Es increíble Lo que hizo Según Mi punto de vista Según lo que yo viví Y aparentemente Mucha gente Lo ve de esa manera Y por suerte Lo valora Lo reconoce Pudo observar Y participar En obras Como por ejemplo La creación De la escuela Media 2 Y sí Toda mi infancia La pasé en la escuela Levantando paredes Y haciéndola Sí Y usted también Ha elegido esta profesión Sí También También soy docente Sí De computación Profesor de computación Sí Bueno Y acá entonces Los vecinos Y amigos De tantos años Que inclusive Hasta han fundado Este club Con su papá Están hoy reunidos En un homenaje Muy lindo Por cierto Que vamos a poder disfrutar Le agradecemos Que pueda Decir algo entonces Para la gente De París de la Costa No, sí Los agradecidos somos nosotros Por reconocer El esfuerzo Que él puso En la escuela Principalmente Pero bueno Toda la comunidad Porque en todo lo que pudo Apoyar Y hacer que París de la Costa Crezca Creo que Aportó Todo lo que pudo Es bueno que se lo reconozca Que se lo digan a él ¿No? Un gusto Rubén Un encantado Muchas gracias La hermana Josefina En este homenaje Abierto a lo bueno Abierto a ideales muy nobles Y lo aprecio mucho Así que vengo Para expresar de alguna manera Sencilla Humilde El gran agradecimiento Que siento por René Magnetti Es un gran chico Y ha hecho mucho Por este país Y ha hecho mucho Sobre todo por Mariano Acosta Para la República Argentina Todo es muy importante La educación Y el profesor René Magnetti Ha sido un símbolo Una guía En el camino a la educación Es verdad Ya desde muy pequeño Mostraba que era capaz De muchas cosas Muy profundo Muy inteligente Y sobre todo Una persona que siempre Cultivó valores Y lo que hizo es Hacer que esos valores Crezcan Así que puedo decir Que él engrandeció Mariano Acosta Y la sigue engrandeciendo Bueno Hermana Muchas gracias Muy bien Gracias a vos también Un hombre que Ha trabajado muchísimo Acá con las escuelas Que nos pueden ser Y yo una vez Le pedí para un Un chico amigo Y no había más lugar Y me dice Bueno mirá Haceme una nota Y que vos lo precisás En el corralón A la tarde Entonces yo le doy De mañana Porque el chico Quería de mañana Así que me consiguió Un favor que le pedí Muy buen Muy buen hombre Un hombre que Ladrillo Ladrillo También construyó La escuela Media 2 Y que ha trabajado tanto La escuela Número 2 Sí, sí Así que Con mucho gusto Cuando me dijeron Vine Un gusto Este homenaje Para un hombre Que hizo mucho Por Mariana Acosta Y que sus vecinos Hoy lo están acompañando Gracias Gracias a ustedes Chao Humberto Fernández Un historiador Un hombre de primera costa Que está rindiendo homenaje A un profesor A un maestro Para un maestro Nos conocimos allá Por el 68 Cuando yo me finqué Como médico acá Y bueno Una amistad Tremenda Con uno de los grandes De Mariana Profesor René Magnetti Y ha trascendido Estas fronteras Porque también Ha estado en la escuela De Marcos Pá Ha estado en Marcos Pá Sí, ha estado un tiempo Trabajando en Marcos Pá Y después Bueno, todos sus libros En cuanto a A la química A la física Así que bueno La verdad que es una figura Estelar de Mariana Acosta Pero gracias a que está Gracias a que podemos Compartir con él Estos 80 años Y bueno Gracias a la vida Forman parte de la historia Por supuesto René Villa Magnetti Allá por ahí están Los bomberos Antes la Villa Magnetti La Panadería Villa Magnetti Gracias a vos por estar también Y compartir todo esto Saludos Para un profesor Que le ha dedicado A la educación Toda la vida Acá en Mariana Acosta El presidente del club Actual Muy nuevito Eduardo Barilla ¿Cómo está? Buenas noches Todo bien Muchas gracias Por acompañarnos Como siempre La verdad que estamos Muy emocionados Porque si hay Un ícono acá en Mariana Acosta Y una persona A la que todos Nos merecen el respeto Es el profesor René Así que Abrimos las puertas A la comunidad Y le agradecemos Y le agradecemos A la familia Magnetti Que haya trasladado Su mesa familiar A nuestra casa ¿Cómo surgió esta idea? Bueno Surgió porque Nosotros Todos los años Hacemos el León Solidario Y muchas veces También se daba La situación de generar Un premio Para una personalidad destacada Y nos enteramos Que cumplía 80 años René Se presentó la moción En la mesa Y la verdad que De común acuerdo Nos pusimos todos A disposición De esta fiesta Alguien que también estuvo En la fundación del club Sí René Puso dos mojones Muy importantes Acá en Mariano Uno es socio fundador Del club de Leones Con lo cual Siempre formó parte De esta selva Y por otro lado Tuvo la gran idea De fundar la escuela De enseñanza media Número 2 A sabiendas De que había chicos Que estudiaban en Marcos Paz Y no podían Terminar el colegio Porque no podían pagar Un pasaje Así que la verdad Que estamos muy satisfechos De hacer este homenaje Tan sentido Nos acompañamos Eduardo Muchas gracias Y muchas gracias Por estar siempre Acompañándonos En estos homenajes Hoy te vengo a saludar Hoy por ser Tu cumpleaños Te venimos A contar ¿Cómo les va? Muy bien Estamos pasando Una noche preciosa Y realmente Muy orgullosos De haber tenido Al profesor René Magnetti Como director De nuestro colegio Porque además Fue el fundador De lo que fue El polimodal Y dio inicio Y apertura Y armado Al funcionamiento De nuestro laboratorio Todos los alumnos Lo recuerdan siempre Con cariño Y ha sido Profesor De profesores Porque Los profesores Con los que hemos contado Han sido todos alumnos De él Muy orgullosos Y muy contentos De su trabajo Mucha emoción La verdad que sí Sí Somos muchos Los que los conocemos Y los queremos Seguimos compartiendo Gracias Adentro de la escuela De enseñar San Miguel Ganó los dos Porque allí Seguro Que está Él Que abrazó Su pasión De que estuvo En el 71 En el Club de Leones Cuando se fundó Estuvo también En el 74 Cuando no fue Leones Fue el Club Argentino Servicio Y se funda La escuela De enseñanza media Estuvo Llevo En el 7 De la ilusión Y los rosales Con solo sonreír Entre los ojos Nos invita A viajar Por otras zonas Nos hace Recorder Toda la magia Hay gente Que con solo Dando la mano Prove la suderada Pone la mesa Sigue un cuchero Coloca las jertandas Y con solo Empuñar La guitarra Hace una cinta De la casa Hay gente Que con solo Abre la boca Llega hasta Todos los límites Del alma Alimenta la flor Inventa sueños Hacen cantar El vino Las tirajas Y se quedan Después Como si Haga Y uno se va De novio Con la vida Desterrando Una muerte Solitaria Pues sabe Y en la vuelta De la esquina Hay gente Que un botero Tal vez Sabe Que bonito Amor Yo lo quiero Mucho Porque siempre Está bueno Gracias a todos De leones Porque realmente Esto supera Todo lo previsible Sé que El fruto Es culpable Pero la figura Máxima Es de Esta culpa Es de verla Así que le agradezco A todos ellos Su movilidad Y la presencia De ustedes Importante Yo no lo pensé Que iba a ser una noche Así Y si no No me hice nada Para ver Todos ustedes Vieron una noche Para ver mi cara Que es bastante fea Para con Pero bueno Les agradezco muchísimo La realidad De compartir Este momento En cuanto a las cosas Que me dijeron Mis alumnos Este Yo les agradezco mucho Yo no sé Si es cierto Todo lo que dicen Pero bueno Este Como se siente bien Porque decía Darío Estar Girando por todas La provincia De Buenos Aires Este Nos Nos llegó mucho tiempo De esfuerzo De sacrificio Desde mi señora Por la familia De ellos Que pensó lo mismo Marcamos Estábamos Semanas Fuera de casa Porque viajamos De un lugar a otro A la concurso De nuestro evento Del centro Y nos comunicamos Desde ese tiempo No existían Todos los aparatos Que van a usar Y si se entienden No se han recusado En general Como se usan Pero bueno Este La comunicación Es más difícil En cuanto a lo que La gente pensaba La gente pensaba Que podíamos ser Mediamente importante El inspector La jefa Decía Vamos a abrir Una Vamos a abrir Una escuela técnica Pero no tengo Personal para la dirección Entonces Entonces Acá hay uno Mundo 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 Pero bueno Dijo que no Que venía Y lo consultaba Y después No sé si dos meses De ese mes Y hace Cuantos años Que está en ese lugar Fue director De esa técnica Fue inspector En Saladillo Y profesor En el profesorado De Saladillo Cosas que me Me enorgullece muchísimo Este Además de De brillantes Personas Yo no veo Docentes Lo que Tengo por acá Este Lo mismo Con Este muchachito Que decía Que Este Yo le decía Cosas feas Cuando trabajaba Este Yo Tenía la mala costumbre De decir Lo que pensaba Y siendo Que no me gustaba Lo decía Pero no para Ofenderlo O retarlo O retarlo A la hora O simplemente Hacer notar Que había cosas Que me parecían Estaba Lo de Humberto Lo de Humberto Nosotros Habíamos hecho Con tres alumnos De Acá en Unos Que están Usando Tres Años En la escuela La compás Entonces Hemos usado Un reclamamiento Este De todo Para pedir La creación De una escuela En Merlo Y no suena Escuela De la profesora Seguro Que era La media Uno Por eso Están Lidados En la segunda Escuela De Merlo Y se entiende Que Merlo Es como Tebe La libertad Esa la entrega De Padua Y no suena Escuela Y lograron Nosotros La educación De la escuela No suena ¿Vos sabéis Sabéis Que también No lo voy a decir ¿Vos sabéis Sabéis No suena No suena No suena No suena No suena Íbamos muy seguido A Plata Para apagar El trámite De creación De la escuela Llegado el año Que después Se inició Este En el año Fuimos Por lo menos Una vez por semana A tratar De haberlo De ministro Porque había pasado Mediante De elección De media Al ministro De educación Entonces Hacimos al ministerio A la mesa De entrada Y como llegamos Repotamos De ahí Se podía pasar Un día Encuentro Alberto Y bueno Le comenté Este tipo De cuestiones Para ayudarse Consigo Alguna cartita Para ver Si va a haber Una puerta Fue con un sobre Con un sello De un Diputado ¿Verdad? No me acuerdo Que no No se No, no, no No tiene importancia De ello De verdad De lo hecho Este Fuimos en esa carta La próxima Sabemos Y el señor Que siempre Me tiraba Para atrás Salió Y a las 5 minutos Dice Pase El ministro Lo espera Y pasamos El ministro Lo esperamos Y nos dijo Esto va a estar Resulta En unos días Tienen la creación De la escuela Y así se creó La escuela ¿Sí? Así que Eso Es un esfuerzo De mucha gente El pueblo de León Estaba con muchísimo Para que esto Fue así Este Humberto Bueno Fue una Enorme En todo Y después La gente De Bruno Gota Creyó Que podíamos Hacer la escuela Y nos saludó Asegur Sí Nos saludó Asegur Tuve la suerte De contar Con personal Que quería La escuela Que tenía ganas De que esto Fue así Y también Estaba convencido Que la educación Era más importante Que el correcimiento Lamentablemente Porque estamos En una decadencia Educativa Que a mí Me asusta ¿Sí? Ahí me asusta No puede ser Que Este La cuestión Sea que esto No tiene que promover Que se conociera Por lo mismo Acá todo pasa Así como va a tener Entre unos cuantos años Todos ingenieros Todos Este Doctores Pero este Con Posibilidades Poco ciertas De que la cosa Hacer así Había Había inspectores Eso se lo hago Hoy no están más Pero que Si un docente De 30 alumnos Me llega un examen La culpa era docente La culpa Tiene profesor Que había 20 De un examen ¿Cómo? La va a tener Algo Que no estudia No No El alumno Que no haga La barra De tutorial Y usted Lo maltrata Y lo van a Exaferricionar Y lo dame ¿Cómo se crean? Lo hacían hacer Y eso Esto es ¿Cómo se puede Bien hecho? Justificar Cuáles son Todas las acciones Que pudimos cronizar Para recuperar Ese pobre chico Que no tiene Guadalajar Entonces bueno Al día Que se Que termino Profesor Y ponen Un 100 Inicioso Y al otro Ah No 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 Esto Yo no 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 Hay que cambiar, lo que tenemos que convencer no todos que hay estudiado. A la escuela se va tal que el alumno, que tiene ganas de estudiar, que el alumno tiene ganas de estudiar, tiene miles de posibilidades de regresar en la vida, sin estar en la escuela. Pues yo tengo 30 alumnos, de los cuales 10 tienen ganas de estudiar, y 20 no, que evidentemente son desgraciados. Pero no lo pueden tramitar, pero no lo pueden ganar. Y más si le exigen que todo tiene que pasar. Si me abren un libro, ¡ay, lo que necesiten más! Alguna fotocopia, que la tal, ¿no? Pero que los chicos tengan un problema. En su casa no pueden resolverlo. Y abran un libro para el profesor. No sé si es cierto eso, ¿eh? O llaman a un compañero por teléfono. Che, mira, la profesora Polana está loca y me dio esta puerta, que no tengo idea de cómo resolverlo. Pero bueno, nosotros no vamos a reunir. Nosotros no vamos a conversar, pero todos vamos a tener, para ir a bailar o para salir, pero no para estudiar. ¿Sí? Y los libros no existen. Entonces, ¿cómo vamos a terminar, dentro de 15, 20 o 30 años, si seguimos de esta manera? Por favor, cambiemos. Y los padres, por favor, que no pasen a pedir con el docente, porque si entienden ese exámen, peden con el lente, no hay que cubrir. Si, no con el docente, no manda examen. Ningún docente manda examen a alguno, porque le tiene bronca. Si, no manda examen para decirle, nene, este camino no es el que tenga que seguir. Este es un camino equivocado. Así no vas a lograr, por lo menos intelectualmente progresar. Tenés que seguir otro otro camino. Lo voy a acusar. No sé por qué ser así. Pero les agradezco toda la amabilidad que tienen conmigo. Este, el inspector realmente te ha conocido hoy. Gracias por estar, porque, que venga un inspector que no me conoce, pero que le hace un acta. Gracias, mi amor. Aplausos. 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 Aplausos.